Música Música Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estás enamorado Ya deja de mí Como estás enamorado Ya deja de mí Música 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 panadería entre mi novia y mi suegra, 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 lo que más venden es cuca, que es una galleta negra, suegra, 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 a mí me quedó gustando, andoooo, 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 andooo.. ¿qué le tanto comer cuca?! ya me estoy desenfermando andoooo, andooo, ANDoooo oiga, no no si, tengo que saludar a mi paisa por que es que yo tengo.. mi abuelo es de Pitiriiri mamita es una mezcla muy berraca la mía, pues Sí, decidí vivir a mi prima 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 ¿Qué? ¿Qué vaina? ¿Sí? Oye, ustedes son muy bacanos, gracias por, la verdad, regalarme esto, por lo que me gustan, gracias. ¿En qué tono? La maestra dice en do, por favor. Estas son las cañaritas que cantaba el rey David. Padre, la dulce de tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los padres y los cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños, Mami! ¡Feliz cumpleaños, Mami! ¡Feliz cumpleaños! Y... Y nada, nada, nada. Gracias. Gracias. Y además yo soy vaciado de mi mamá, soy vaciado, soy como una fotopopi. En serio, soy igualito a mi mamá, sí. Vivo la luna por ti, vuelvo sin ganas por ti, no hay que me quites la nota, que estoy sintiendo por ti. Vivo la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota, que estoy sintiendo por ti. Vivo la luna por ti, siento mil cosas por ti, no hay que me quites la nota, que estoy sintiendo por ti. Vivo la luna por ti, siento mil cosas por ti, no hay que me quites la nota, que estoy sintiendo por ti. Vivo la luna por ti, vivo la luna por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!